Cuán amor tan grande aquel que vi en la cruz Donde fue sacrificado mi Jesús Con su sangre mis pecados el borró Con sus llagas mis heridas el sanó Aunque lejos como oveja me aparté Dios cargó todo el pecado sobre Él A su gracia nada puede comparar Yo era muerto y Cristo tomó mi lugar Oh Cristo Siendo igual a Dios Jesús no se aferró De su gloria y su poder se despojó Fue herido a causa de mi rebelión Dios su vida y medio eterna salvación Aquel siervo fiel sufrió hasta el final Y ahora Dios le ha dado nombre sin igual Toda lengua Jesús confesará Toda rodilla a sus pies se doblará A Cristo El Señor a lo profundo descendió Los decretos en mi contra el clavo El poder de las tinieblas despojó En lo público Jesús los exhibió De lo oscuro a su luz me traslado Soy de Cristo y ya no hay más condenación La verdad de Cristo me dio libertad Por sus llagas ahora tengo sanidad En Cristo Oh, 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 oh Que a la muerte ha perdido su poder El pecado no me puede retener Oh sepultro dime que tú vas a ser Si ahora en Cristo todo está bajo sus pies El Señor al tercer día resucitó Dios el Padre hasta lo sumo lo exaltó No lo busques en la tumba ya no está Cristo reina con poder y autoridad Mi Cristo Oh, 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 oh Aleluya, gloria a Cristo Ven, ven, desvanecido Aleluya, gloria a Cristo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré ¡Gracias! ¡Gracias!